Tecate. Organismos empresariales de Tecate se sumaron al proyecto de la creación de una escuela militar en Tecate. Esto ante la iniciativa del gobierno del estado de instalar en esta ciudad una secundaria y preparatoria con formación militar. Lorena Fimbres Méndez, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tecate, manifestó que el municipio tiene un déficit de espacios educativos principalmente en media superior, por lo que una escuela de este tipo vendría a ser una opción más para cientos de jóvenes que no encuentran cupo en otras escuelas. Dentro de la cédula y desde hace mucho tiempo, tanto el sector organizado como la ciudadanía, pues hemos venido gestionando, solicitando la construcción de una preparatoria de aquí de Tecate, porque está al límite de este en cuanto a la capacidad para poder este atender a todos los jóvenes al nivel preparatoria. Dentro de la cédula ya estaba ahí una iniciativa en donde estábamos solicitando ya sea un COVAX, un CECITE, un CETIS, un CONALEP, una preparatoria pública ya sea estatal o federal. Será a través de la cédula única de gestión que organismos como el CEDET, COPRETEC o el Consejo Coordinador Empresarial integrarán este proyecto educativo. A decir de Lorena Fimbres, dentro de la cédula única de gestión se tiene contemplado el desarrollo de la infraestructura educativa en el municipio, por lo que dijo adoptarán este proyecto que encabeza el gobierno del estado a través de la Fiscalía General de Investigación. Quizá a la mejor van a quedar etapas pendientes y es esa responsabilidad que nosotros estamos asumiendo al incorporarlo en la cédula de que le vamos a dar continuidad a esta preparatoria, porque aparte de estar impulsando el sector empresarial, queremos socializar esta cédula. Entonces, es tanto el sector empresarial como la ciudadanía le vamos a dar seguimiento. Y efectivamente nos autorizaron subir este proyecto a la cédula, entonces ya es un compromiso que como tecatenses, como sector empresarial, pues ya estamos asumiendo. Por su parte, Joel Villalobos, presidente de COPRETEC, manifestó que el sector empresarial solicitó a la Fiscalía del Estado poderse unir a estas acciones. A partir de este momento, señaló, habrán de buscar los recursos para que el proyecto de la escuela militarizada se cristalice. El fiscal ayer pidió el apoyo del sector empresarial para que se sumaran a esta iniciativa, para que apoyáramos, para que se lograra en el 2021, que es un reto bastante, bastante agresivo que tiene ahí la Fiscalía. Pero nosotros, sumados y empatados con esta cédula, nos vamos a sumar al proyecto y vamos a hacer las gestiones junto con la Fiscalía. Y obviamente también el sector empresarial en su momento habrá de hacer las gestiones a través de hacer un patronato, una asociación, para hacer donaciones para que esta nueva institución en la ciudad de Tecate sea una realidad. Joel Villalobos resaltó que para el desarrollo de Tecate existen temas urgentes y temas prioritarios, siendo la creación de más escuelas un asunto urgente, pues no se puede frenar la educación de cientos de jóvenes en el Estado. Una cosa es lo urgente y otra cosa es lo prioritario. Lo urgente es contar con una buena recolección del servicio de basura. Lo prioritario es tener un relleno sanitario. Lo urgente es darle mantenimiento a las vialidades de la ciudad de Tecate. Pero lo prioritario es tener un plan maestro donde ya se tengan consideradas todas las calles que tienen que pavimentar de las colonias, de los fraccionamientos y sobre todo las principales vialidades de la ciudad. Es urgente contar con nuevos espacios educativos para lo que es el nivel medio superior. Es prioritario enfocar las baterías en aquellos proyectos que puedan ser una realidad. Y realmente creemos que esta escuela militarizada puede ser una realidad. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.